Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Como pueden notar gente, estamos de vuelta en Coliseos en esta ocasión, perdón porque me decía rechejadío feo gente Tenemos de equipo a Cheldon como siempre, un pandavo nivel 73, tenemos al Cero nivel 77 ya y nosotros nivel 74 Cuando el Cero sea nivel 81 le donaré 90% de XP al gremio para nivelar un poquito sus niveles obviamente Y de equipo rival, bastante pareja la pelea, incluso desnivelada a favor de nosotros Así que tenemos gata 91, esta gata creo que una vez me tocó cuando yo era nivel 50, gente bajaba creo que seangal de 380 Seangal y juguetonas bien poderosas, pero bueno creo que me voy a acercar con todo de una Yo creo que si verdad, si, si, si y traigo la apariencia del set este de escafandra porque me parece bastante interesante Y bastante bueno, vamos a meter aquí esto, la evolucionamos, me voy a acercar y metemos emboscadita No llevo, no llevo, no sabía que no llegaba, bueno no pasa nada, metemos esto, escafandra Y voy a meterme, yo creo que de tactiquilla para acercarme un poquito más, aunque me haga daño con la arponera no pasa nada Y a ver gente, está bastante desnivelada la pelea, siéndole sincero, siéndole muy muy sincero Pero bueno, al menos le hacemos un poquito de daño a Locra Y decidí acercarme con todo de una porque creo que viene bien acercarse para que este no cumule invocaciones Y aparte creo que tenemos mucha ventaja por nivel Ya que somos nivel 70 todos y él es nivel 50 Y aparte creo que no está muy muy bien armado Es normal que nivel 50 pues no esté uno bien armado Y ya saben que yo iba con 7 PA, 4 PM Y de hecho hasta que no le cambié el sombrero por una bracasca De este que te quita huida y te da un PA nada más Y le puse un arco de PA Y lo dejé 10-3, algo así, al steamer Hasta ese punto fue cuando empecé a ganar coliseos Pero bueno, aquí este creo que va a pasar la mejor vida, lo siento mucho por el loquita Humilde, estaba chiquito Pero bueno, podemos darle PA al steamer, saltar Se murió, dice Podemos saltar y atacar al, yo creo que al osamoas Porque el gato se va a dar el trébol y va a empezar a molestar Vamos a darle PA a nuestros compañeros Y voy a pegarle al, como se llama, al osamoas Aquí una buena aguja y le metemos un reloquito de arena Bastante bien, quitándole 205 puntos de vida Que no está para nada mal No creo matar al osamoas, pero si le va a hacer buen daño Se los juro Puedo meterle piraterías Que sería bastante bueno Porque las piraterías las tengo nivel 5 En cambio los otros hechizos no O puedo meter doble emboscada Fíjense aquí lo que baja Les dije gente, este gato me mató hace mucho Me toca la venganza Uy gente, pero era durísimo este gato Me dejó bien tocado Me toca la venganza Que bueno que no le tocó un segundo aliado O más bien tercer aliado nivel 100 o algo así Porque hubiera estado bien difícil esto Vamos a evolucionar esto Metemos emboscada Yo creo que mis piraterías le van a bajar Como 100 Lo voy a dejar con 600 puntos de vida No creo que termine de rematar la arponera Entonces Vamos a pegarle gente Da igual Vamos a pegarle A ver si se muere No creo que se muera Igualmente lo vamos a intentar 533 puntos de vida ¿Será que la arponera termina de rematar? No creo Ok, pues nada mal Le 167 dejamos de vida Tenía 1000 de vida él Entonces Nada mal O sea lo que le quitamos 840 y tantos 834 o algo así le quitamos Está muy muy bien Para ya tener la emboscada Con un set de nivel 60 Que a nivel 80 Vamos a tener mucho más daño Gente de verdad Mucho mucho más daño Ya quiero ser nivel 81 Va a quedar increíble Y creo que ese set de nivel 81 Se lo voy a dejar hasta nivel 100 Porque se lo voy a dejar Tanto al celor Como al steamer Y van a estar bien Bien open Ok, el steamer queda Solamente 421 puntos de vida Creo que me va a terminar De rematar el dragón A ver Si me termina de rematar Lastimosamente si Y hay que tener cuidado Porque el gato pega bien duro Ya sabemos que baja 350 por cada juguetona Y eso que no me las pegó Directamente a mí Y me pegó a la arponera Y a la guardiana Y le pegó también al Perdón, la arponera Al steamer Y a la tactiquilla Ok, aquí Cheslon Bastante bien Porque le va a pegar a todos Termina de rematar A los Zamodas Y yo creo que ya ganamos Coliseos rapidito Me gusta este tipo de coliseos Porque ganamos experiencia Colichas Y nivel Obviamente Nivel Que es lo importante Este se va a dar Treble supongo Pero Sigue nuestro turno Que pensé que seguía a él Así que vamos a Molestarlo un poquito Yo creo que le voy a drenar Un poquito Me dan ganas de pegarle más Pero yo creo que lo dreno Un poquito Nah, le vamos a pegar full Gente Le pegamos full Igualmente ya ganamos No pasa nada Igualmente ya ganamos Le quería drenar Para que Utilizara solamente Treble y ya está Y no nos atacará tanto Pero pues bueno Vamos a ver que tanto Le baja a Cheslon O a mí A ver aquí Quien decide atacar Yo atacaría Creo que al Zellor Porque pues es más molesto Un Zellor Pero buen daño Que tiene el Zellor Fíjense que aquí No pega nada mal El Zellor Lo reo es oscuro Puede pegar 3 Y baja bastante bien A ver aquí Un Treble Fíjense lo que baja Gente Esto es increíble Lo que pega Esta gatita Para Ser nivel 90 Baja como si fuera Nivel 120 O incluso 140 Por ahí No veo Que pegue nada mal Pero igualmente Ganamos la pelea Coliseos rapidito Gente Coliseos de 5 minutos No están nada mal De vez en cuando Creo que el Steamer Aquí sube nivel 75 Hace falta ganarnos 6 coliseos más Por ahí Y subiremos De nivel A 81 Aproximadamente Y Contentísimo Que voy a quedar Con el nuevo Zellor Que va a quedar Increíble Nos vemos Como siempre Hasta la próxima Gente Si subí de nivel ¿Verdad? Dime que si Ya no subí de nivel Ojo No subí de nivel Pero bueno El Zellor si A nivel 81 Le cambio de set Pero bueno Nos vemos Como siempre Hasta la próxima Bye bye